Música Mamá, Chucky me habla Tamborcito zona zona Que ya la cumbia va a comenzar Tamborcito zona zona Que ya alegría y felicidad Lleva la chale Música 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 Tamborcito zona zona Que ya la cumbia va a comenzar Tamborcito zona zona Que ya alegría y felicidad Música Tamborcito zona zona Que ya la cumbia va a comenzar Tamborcito zona zona Que ya alegría y felicidad Música Música Tamborcito zona 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 Que ya la cumbia va a comenzar Tamborcito zona zona Que ya alegría y felicidad Música Música Tamborcito zona zona Gózalo Música Música Baila compañero Música Abrazo Música 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 Música